Hoy hemos amanecido con la noticia de que Banco Santander compra a Banco Popular por un euro y para ello necesitará una ampliación de capital de 7.000 millones de euros. Una operación que deberá ser aprobada primero por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Una operación que está prevista para el mes de julio. La compañía presidida por Ana Patricia Botín ha iniciado hoy la sesión en bolsa con caídas del entorno del 2%, mientras que Banco Popular está suspendida de cotización. Para hablar de esta situación tenemos aquí a la analista de XTV, Joaquín Robles. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. En primer lugar, ¿qué supone esta operación para Banco Santander? Bueno, supone reforzar su posición estratégica en España, que tan solo en torno al 12-14% de sus resultados provenían de España. Se convertiría así en uno de los primeros bancos por volumen de activo. Y luego también reforzar su departamento en cuanto a las pymes, ya que popular era el banco que más pymes tenía, en torno a un 17,2% de cuota de mercado. Y luego también se convertiría en el primer banco español en cuanto a créditos totales. O sea, que de alguna manera refuerza su posición y su liderazgo en España. ¿Y esta operación qué supone para los accionistas de Banco Santander? ¿Deberán acudir a esa ampliación de capital si finalmente queda aprobada? Sí, esto puede suponer un potencial riesgo para los accionistas de Banco Santander, ya que podría suponer una nueva ampliación de unos 7.000 millones. Si tenemos en cuenta que ahora mismo la capitalización de Santander ronda los 80.000 millones, pues sería en torno a un 8-9% lo que supondría esta capitalización. Los accionistas del Banco Santander tendrían unos derechos preferentes de suscripción para acudir a esta ampliación y que no se diluyera capital. Pero obviamente podrían ver cómo una vez aceptada la operación por la CNMU en el mes de julio, pudiera haber ciertas caídas a causa de esta ampliación. Y con respecto a las acciones de Banco Popular, ¿qué supone esta operación para sus accionistas? ¿Qué deben hacer con el actual escenario? Bueno, pues este seguramente que sería el peor escenario, ya que las acciones del Banco Santander pasan a valer cero, igual que los bonos cocos, la deuda contingente y la deuda subordinada. O sea que seguramente estamos hablando del peor escenario, ya que han perdido todo su valor. Pues muchísimas gracias, Joaquín. Seguiremos informando desde aquí, desde la Bolsa de Madrid, para Dirigentes Televisión.